No tiene guagua No tiene guagua Pues moja, moja A ver bien, te venga Flota, flota No tiene guagua No tiene guagua No Guagua Ya está muy bien, pero los dientes que se moja todo el suelo Cepilla, cepilla Voy a tener espejo, a ver cómo se te pilla Si, mi, mi Flota, flota